Hubo como una situación de cambio de disparos entre ellos. Siento un impacto en el chaleco balístico. Soy la primera víctima porque él me agarra esa a mí. Me dice, pásenme, pásenme sus cosas. Justo aquí, cuatro sujetos ingresan a un bus de la ICTP hurtando a todos sus pasajeros. Y mientras paró el bus, él se queda parado en la puerta principal. Le paso la maleta a este sujeto, me bajo el bus y salgo a correr a pedir auxilio. Y se subieron en un taxi que los estaba esperando en el carril contrario. No obstante 10, 15 segundos, llega la policía. Él da una huida por toda la subestación eléctrica. Y el taxista para en una calle que no tiene salida. Se les dio media entramural y se encuentran en el momento recluidos en la estación de policía de San Cristóbal. 1.500 policías hemos llegado para reforzar nuestro comando Transmilenio en el transporte zonal y troncal. Lo que ha llevado a la reducción del 30% de los hurtos en todo el sistema en Bogotá. Muchas gracias. Gracias por ver el video.